Voy a contar una historia Ahora que vivimos en noviembre para acá, para México Veníamos de cenar taquitos en Plazuela Entonces hagan de cuenta que pues estábamos comiendo taquitos ahí Y veníamos ya, era como las, que horas serían Pues ya era tardecilla, yo creo que como las nueve y media Entonces veníamos casi aquí llegando al caracol Me van a conocer estas unas, las que vivían de este lado La muchacha creo que no me conocía Pues si, no me conocían, no nos conocían Entonces venía una muchacha Corre, corre en lo oscuro en la noche Pues si verdad Y yo así de que madre bendita le dije a mi mamá Mamá me voy a parar mamá Para esto hagan de cuenta que iba un vaquito Caminando hacia nuestro lado contrario De donde nosotros veníamos Entonces este Pues el chavo iba para allá caminando Y la muchacha iba a correr, correr solita Iba un taxi en frente de nosotros Entonces dije bueno pues esta chava Porque va corriendo sola verdad y corriendo Entonces pues bueno Ya me paré y le dije Hey le digo a donde vas Quieres que te demos un aventón Y pues obviamente la chava Pues por seguridad Pero verdad Y dijo no, no, no gracias Ya vivo aquí cerquita Pero lo que ella no sabía Que yo conocía el lugar O sea yo conozco el lugar Y luego dijo ya nada más aquí En esta travesía Y llego Le digo ah eres de tal rancho Y dice no Y yo pues esa travesía Lleva ese rancho No puede ser de otros Y dices que te vas a ir por esta travesía Entonces le digo no Mira fíjate Le digo literal Venemos puras mujeres Nada más mis dos niños Pero pues son mis hijos O sea de chiquitos De hombres chiquitos Y luego Y luego el vato de la moto Del vato que iba caminando Venía en una moto Y literal casi me choca Y yo ay nomás chócame Batito Nomás chócame A ver cómo te va Pero no, no Gracias a Dios no me chocó Y le dijo Le dijo por su nombre A la muchacha No, no No sé cómo se Digo sí sé cómo se llama La muchacha Pero no Voy a decir Entonces la muchacha Casi pega Digo el viejo Casi pega en la troca Y ella así de que no Y le digo súbete Y dice no mejor sí Porque hagan de cuenta Que dijo que sí Se iba a subir Porque el taxista Se paró No sé si para ayudarla O para qué Pero a mí se me hizo Muy raro ¿Verdad? Y dije no Pues no te voy a dejar sola ¿Cómo vas a creer Que te voy a dejar sola A las horas de la noche? Y ya pues Entonces sí se subió Y venía el de la moto Siguiendonos O sea Atrás de nosotros No como a punto De chocarnos Pero venían Y ya le dije Dime dónde vives Yo voy para mi rancho Para acá es mi rancho Y dijo No pues ahí vivo Aquí luego luego Y le digo Bueno tú dime Yo te voy a dejar Hasta la puerta de tu casa Y entonces ya veníamos Estaba lejecitos Oigan O sea Estaba lejecitos De donde me la encontré Y le dije Como que Mentirosa Me habías dicho Que vivías acá Para un Para como este A travesía Esa travesía No la iba a llevar Para nada Para su casa Pero me la llevé Bueno a lo que voy Que les estoy diciendo Eso ya Esperé que se fuera Que se metiera a su casa Le dije Te voy a dejar Que te metas No te voy a dejar Aquí afuera Con este piojoso Y el piojocito De la moto Le estaba pitando Que viniera Yo creo que habían Tenido un pleito Pero yo no sabía Yo no sabía Que era su noviecillo O algo Pero ahorita que vengo Y ahorita es diciembre Esto lo estoy contando A finales de noviembre Y ahorita es el Once de diciembre Para ser exactos Y ahorita Ahí volteé A ver Hasta su casa Donde la dejé Y ahí estaba Con el batillo Yo creo que nada más Habían peleado Pero no sé Si hice mal o bien Pero yo las Yo la salvé Bueno o sea No la dejé ahí solita Menos ahorita Cómo están las cosas Y luego me pongo a pensar Y digo Ay no manches Nomás un día así De este Y te atacan O algo así Pero bueno Veníamos rezando Veníamos rezando Y dije A lo mejor fue una Fue una de esta Que iba a pasar Y que la virgencita Nos puso en el camino De esa muchacha En ese momento Es que yo ya estoy Espantada De todo lo que pasa Y dije Nomás aquí La matan O yo no sé Yo hago historias Súper locas Pero bueno Si pasó Y ya ahorita La acabo de ver Ahí con el batillo Ay no Qué pena Pero bueno Ya Era todo lo que Les iba a contar Ya llegué al rancho Aquí vamos llegando Miren los wipers De res El miel y agua Miren los Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti No es de hacer, no es de hablar Suelte al ser, pa' perrear Pobre, corre antes de que lo den a Mago Para que piense que eran unos desconocidos Man, nada más le cerré pero no le laqué Ven, a ver Vamos, vamos a los bailarinos Wow, this way dice ¿Ya se van a venir? Fer, hazte para acá Alfredo Alfredo Marco Gracias ¿Italia? Juntos No sabes si hayan ¡Suscríbete al canal! 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 oh wow! y lo usó bastante como la navidad nos combinan nuestro foco le digo que bueno que tenían focos y no estaban grinch porque ya llegué y ya tenían decorado ah muy bien y que es ese significado que tiene el significado la pólvora que se hizo? no vi! hay una corona que es tan hermosa mira, mira que hermosa que hermosa que dice? que hermosa 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 ¡Ahhh! ¡Ay, qué bonito! Estamos amando bien de esto. ¡Y si es! ¡Oye, si va otro! ¡Ahhh! ¡Oh, wow! ¡Está muy bonita! ¡Woohoo! También te he comido en torta. Mira, pobre de mí, ahí lastimado de su espalda, pero acá anda. ¡Le dije, mira! ¡Y meño se sale a todo! Ya sabe que tiene una cuñada youtuber, entonces... ¡No, aquí no es un espejo, pero! ¿Por qué no nos di... ¡Ahhh! ¡Oh, qué bonito! Y... ¡Miren, los dedos quemaron! ¿Cuánto? ¡No, te voy a decir!